Hola, buenos días, ya es sábado, sabadito, ya que vamos a levantar, bueno nos vamos a levantar, tenemos un rato que nos levantamos, nada más estamos editando el video y ya mi esposa va a hacer el desayuno. Bueno, ¿tienes bebé? Buenas tardes ya. Ah, buenas tardes. Perdón, me voy a cortar el cabello yo y luego sí a mi esposa lo vamos a llevar al rato que le hagan un cambio de look, a ver cómo queda, nada más que vamos a desayunar. El desayuno de esta mañana y mi jugo favorito, es súper adictivo ese jugo y mi gorda, chocolate. Hace mucho que no como chocomil, que no tomo. Ya como, bueno, perfecto amor. Sí, hoy no va a haber jugo verde ni licuado porque ya se nos acabaron las espinacas, bueno, se echaron a perder y ya tampoco hay casi fruta, entonces vamos a descansar de jugo y vamos a tomar, bueno, el sub jugo de manzana y yo me chocomilito. Bueno, a ver si llena bebé. Aprovecho. Aprovecho. Ya, voy a cortarme el cabello, sinceramente es una adicción, lo acepto, mi mamá me dijo que era una adicción, yo decía que no, pero se hace una adicción a cortarme el cabello. Bueno, será que a mí me crece muy grueso el pelo y como me crece muy grueso el pelo no me siento cómodo con eso porque se me, ¿cómo se llama? Pues no sé, como que se me pierda el corte, podría decirse, pero sí, la verdad es que no, no me gusta mucho como me crece el pelo, es uno de los juegos que siempre he batallado. Pero bueno, a ver si me pueden cortar el cabello porque dije que a las 12.20 ya son 12.36, 16 minutos de elegante retraso. Entonces, pues vamos a que me corte el criñero. Bueno, ya me corté el cabello, creo que se le pasó tantito la mano, es que yo me gusta, me gusta hacer mensadas con mi pelo, pero creo que ahora sí me pasó. Es que esta línea que ven ahí me gusta marcármela, no sé si se ve. Me gusta, pero creo que la mancha se pasó de lanza, creo que me marcó demasiado con la máquina. Este, a ver qué me dice mi esposa. A mí me gusta, me gusta cómo se ve, pero sin embargo ahora que me voy a peinar, pues no sé cómo voy a acomodar el pelo, pero bueno. Se va a unir un poquito más delgadita, pero se ve bien. Voy a hacer fleco ahora, no es cierto. Bueno, ya voy a mi casa y porque también la gorda se va a cortar el cabello hoy, así que es día de cambio de look. Ya salimos de la casa después de no sé cuántas horas limpiando y recogiendo cosas, pero ya me quedé a gusto porque la casa quedó limpia como quería. Bueno, me faltaron algunos platos, pero lo demás está bien. Y ahorita vamos a cortarme el cabello. Se va a hacer un cambio de look. Un cambio de look. No me lo voy a pintar ni nada de eso porque no quiero todo y un cambio de look tan drástico, pero yo como que hace mucho que no uso ese look, entonces estoy un poquito nerviosa. Antes lo usaba ocho entero acá como crepea así. No, no he dicho qué amor. Bueno, pero hoy cumplimos ocho meses. ¡Ocho meses! Y aunque no sea 29, lo vamos a festejar ahora porque es un día después del 28 y para nosotros es como si fuera el necesario número 8. Y después de cortarme el pelo vamos a ir a comer, no sé a dónde porque no me quieren decir. Es una sorpresa, solo elegí que quiera hamburguesas, entonces no sé a dónde me va a llevar. Hay varios lugares hamburguesas que queremos visitar, entonces es sorpresa. A ver, ¿dónde me lleva? Y sigue en un ladito. A ver, ¿dónde apunta la billetera? Sí, la billetera también. Ay, pero me da mucha pena porque voy bien tarde a cortarme el cabello. No, dile, dile, aquí nos quedamos. Tengo que ir a las 3 y luego me di cuenta que no íbamos a estar listos a las 3 y le marqué a la muchacha y le dije que ir a las 3 y media y son las 3.50, perdón. Muy bien tarde, pero es que me gustó. Pues él no se había terminado de arreglar y yo tampoco. Entonces, a ver, ¿cómo me quedó? Ya salimos de la estética y... Ya se lo cortó, nomás que no quiere mostrar la cámara. Ya se lo cortó. Volta a la cámara, guarda. Ya, así me quedó. Me hice fleco. Parece que la acabas de sacar del Kindle a la chamaca, está bien chiquita. Sí, hace mucho que no lo usaba, no lo usaba desde la prepa, es lo que dije. Pero pues es muy diferente como me la dejaron una profesional a como yo le aportaron la prepa. Quedé como un poquito traumada cuando tenía la prepa y dije, no, ya nunca me lo voy a volver a hacer. Y aparte no tenía buena plancha ni buena sacadora, entonces ya, ahora ya tengo. Y tengo productos para el cabello, entonces ya me lo voy a poder hacer yo en mi casa. Pero sí me siento rara. Me hice alguien que me veo bonita, pero sí siento que se me ve bien, pero a la vez como que tengo que acostumbrar, me siento rara. No lo quise tan corto para poder peñarlo de lado. Ahora solo falta que me acostumbre. Y ahorita vamos a comer hambúrgueres. hambúrgueres porque ella quería de hace mucho tiempo. Por nuestro necesario. ¿Cuánto cumplimos? 8 meses. Ya va a ser que era el año. Sí, ya hace 4 meses más y el año. Kripta Burger. Al fin se me va a hacer probarlo. ¿Después de? Como un mes que quería probarlo. Yo creo que después de los pasos de Maricarmen también. Ah sí, fue un chorro que quería probarlo. Pele a todos. Ah sí, fue un chorro. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Adiós. Bye, que descansen. Bueno, buenos días, buenas noches. Bye.